Vale, pues te explico, Lolito. Lethal Company, ¿vale? Vamos a ir a lugares, como que vamos de planeta en planeta a lugares abandonados a recoger chatarra, ¿vale? Pero en esos lugares nos podemos encontrar muchos enemigos ¿Qué pasa, Vegetta? ¿Qué pasa? Mira, Vegetta, como corro, como cuando voy al baño corriendo ¡Aaah! ¡No aguanto! ¡Astras, qué guapo! A ver, ¿yo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Hay emociones aquí? ¿Escorpiones? Bueno, algunos me llaman Scorpion King Lo que no hay es luz, nos han quitado la luz ¡Era broma! ¿Eh? ¿Cómo bailas? ¡Ole, ole, ole! ¿Pero has visto que bailes? ¡No me estoy marcando para nada! ¡Wow! Eso está prohibido en esa galaxia, este baile, ¿eh? Mira, mira, mira lo que te acabo de sacar A mí me pone que me unirme a ser... ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hace? Empezamos, ¿eh? Enfrente de las luces ¡Aaah! ¡Starkame! ¿Estáis preparados? ¡Sitio abandonado! ¡Eh! ¡Arido! ¡Es un sitio árido! ¡Y hay muchas especies! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos al primer sitio! ¡Tiro de la palanca! ¡Semilla random! ¿Qué es esto? ¡O es procedural! ¡Vale! ¡Se genera una semilla! ¡Así que cada mundo es diferente! ¡Uy, tía! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Qué bien se ve, ¿no? ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Muy... muy pixa! ¿Se puede subir los gráficos o no hay gráficos? No hay gráficos... ¡Son las 8 de la mañana, eh! ¡Muy temprano! ¡Volvamos! ¡Yo creo que estoy en 4 tercios, eh! ¡Vale, chicos! ¡Nos bajamos! ¡Vale! ¡Pues hay que experimentar! ¡Para, para! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Esta es nuestra nave! ¡Y tenemos... ¡Ah! ¡8 y 22! ¡Creo! ¡Que tenemos que conseguir chatarra y venderla! ¡Y así es como nos hacemos de oro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bogazo, eh! ¡Espectacular! ¡Qué musiquita, tío! ¡Creo que hay que subir por ahí, eh! ¡Subimos por aquí, sí! ¡Seguimos a Lolito! ¡Bajar! ¡Aquí no hay nada! ¡Genial! ¡Bajamos! Lolito despedido ¡Vale! ¡Busquemos! ¡Mira, mira! ¡Aquí, chicos! ¡Aquí! ¡Seguidme! ¡Aquí hay unas escaleras que llevan a algún lugar! ¡Aquí, aquí, sí! ¡Seguimos a Fargan! Os recomiendo no separaros, eh! ¡No separarse! ¡Es verdad! ¡Porque nos perdemos, ¿no? ¡Vale! ¡Estamos en las vías! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Claro! ¡Tiene pinta de ser por aquí, eh, Vegetta! ¡Vale! Si compramos los walkie-talkie no tendremos problema de eso Pues sí, es lo primero que tendríamos que encontrarlo Hostia, no nos escuchamos, eh Si nos alejamos un poquito ya no nos escuchamos Vale, vale, sigamos por aquí ¿Cómo corremos, eh? ¡Eh, chicos! ¡Escaleras aquí a la izquierda! Tiene toda la pinta de que aquí... Venga, vamos Es... Supongo que tendremos hasta una hora, ¿no? Para... Espera, vamos a dar la vuelta, a ver si hay algo ¡Buenísima! ¡Perfecto! Voy bajando ¡Perfecto! ¡Bajamos! ¡Increíble semilla! ¡Aaah! ¿Se dañó por caída? No Vale, vamos La mejor semilla ¡Eh, chicos, chicos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, venid, venid! ¡Aquí hay algo! ¡Una puerta, una puerta! ¡Una puerta! ¡Vamos, tenemos puerta! ¡Vamos! ¡Clip derecho! ¡Hay un escáner! ¡Entramos! ¡Entrar! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Clip derecho, hay un escáner! ¡Clip derecho, escáner! ¡No veo nada! ¡Decid! ¡Qué camino queréis! ¡Vale, esperad! ¡Esperad! ¡Hay un botón! ¡Ah, no! ¡Por aquí! ¡Está clarísimo el camino, chicos! ¡Vamos! ¡Seguid al líder! ¡Oye! ¡Tenemos que tomar las linternas! ¡Buscar linternas o el escáner! ¡Utilizar el escáner! ¡Scáner! ¡Otra puerta aquí! ¡Entramos! ¡No se ve una verga! ¡Es que hay cajas y cosas, eh! ¡Vale, pillad! ¡Estañamos! ¡Chicos! ¡No hay nada! ¡Nada, seguro! ¡Por aquí! ¡Otra puerta! ¡Ey, mira, mira! ¡Ey, mira, mira! ¡Una luz! ¡Yo salumbro! ¡Warning! ¡Warning! ¡Déjalo en su sitio, en su sitio, en su sitio! ¡Lo leíste en su sitio! ¡No, tienes que llevarlo a la nave! ¡Cabrlo no! ¡Te pone warning! ¡Vamos! ¡No es warning, eh! ¡Cabrlo, lo dejo o lo llevo! ¡Déjalo aquí y luego lo sacamos! ¡Déjalo aquí y luego lo sacamos! ¡Escucha, que me están diciendo que eso es lo último! ¡Me están diciendo que el enchano es lo último! ¡Voy a ponerlo! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Atrás! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Creo que era lo último, chicos! ¡Hay que irse! ¡Uuuu! ¡Hay que irse para la nave! ¡No se puede volver! ¡Uuuu! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Pues era lo último eso, eh. ¡Pero es el camino! ¡Me pierdo! ¡Que no! ¡Creo que eso era lo último! ¡Pero qué haces con eso! Creo que han muerto, lolito. ¡Puede ser! ¡Yo he muerto! ¡Yo he muerto! ¡Solo veo a dos personas! ¡No! ¡No! ¡Le escucho quitar a uno! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dejar a Farga! ¡Lo hemos perdido! ¡Yo estoy muerto! ¡Se me escucha! ¡Pero qué fácil es el juego, ¿no? ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Mosquitos! ¡No vayas a hacer los mosquitos! ¡Ostras! ¿Se me escucha? ¡Allí dentro, allí dentro! ¿Y Fargan? ¿Fargan? ¿Quién es ese? ¡Yo estoy! ¡Yo estoy a salvo! ¡Tel autopilot, sí to live early! ¡Seguro que sí! ¡Aquí, aquí, aquí, lolito! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Chicos, chicos! ¡Se me escucha! ¡Sí, mientras no sé! ¡Es decir! ¡Se me escucha! ¡Pero no me deja! ¡Hola! ¡A ver! ¡A la G! ¿Qué? ¡Intentadlo, intentadlo vosotros! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¡Chicos! ¡Fargan! ¡Que me pone, me pone! ¡Me pone! ¡Tel autopilot, sí to live early! ¿Qué es eso? ¡No, no, no sé! ¡No sé! No, no, me pone RMB Hall ¿Dónde fue aquí? ¡Pues, dale, vámonos! ¡Rike más mouse button! ¡Pilot computer! No entiendo ¿Cómo? ¿Pero y esto dónde se vende? ¡Esto! ¡Ahí! ¡A ver, primero Fargan! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Pone! ¡Sip le having in one hour! ¡Pero vamos! ¡Nos vamos en una hora! ¡Pues ya está! ¡Nos vamos ya! ¡Yo ya me puedo ir! ¡Vámonos! ¡Esos bichos como los matamos! ¡No sé! ¡Eh, chico! ¡Yo no he visto un bicho siquiera! ¡A mí a Starship! ¡De verdad! ¡Eh! ¡Se ven monstruos, eh! ¡Se ven cosas rojas! ¡Se ven cosas rojas aquí en el... ...la pantalla! ¡Pero no me podéis revivir de alguna forma! ¡Monitoring Player! ¡Pues vamos a intentar revivirlo! ¡Ahora, ahora! ¡Ya está! ¡Desease eso que es! ¡Pues desaparecido! ¡Con vaca! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¡Ha coleccionado 80 de 300! ¡Vale, vale! ¡Nos ha contado, chicos! ¡Vale! ¡O sea, tenemos que ir a por Valet bastantes más cosas! ¡Pero Fargan vuelve sí, ¿no? ¡Creo que sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, chicos! ¡Son tres días! ¡Son tres días! Entonces, ahora tenemos que hacer otra incursión Y otra más Y en total, en esos tres días Conseguir suficiente para vender Y alcanzar los 200 o 300 que nos han puesto, ¿no? ¡Correcto! ¡Vale! Entonces ¿Cómo nos defendemos de los bichos estos? ¡Uf! Creo que solo corriendo Creo que hay que correr y ya está ¡Vale, le doy! ¡Le doy al siguiente planeta! ¡Ya vamos, eh! ¡Sí, ahora el siguiente! ¡Vale! ¡Semillas random! Pero en el reactor ¿Y si se agarra al final? ¿Qué significa que el reactor se agarra al final? Porque creo que podemos pillar más cacharras De esas O sea, más... ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! Vale, pero... ¡Qué langostas! ¡Necesit a ver! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! ¡Más cacharras! Eso, eso debería ser cuando tengamos los walkie-talkie, ¿no? Bueno, ¿bajamos o qué? ¿O somos leones o huevones? Sí, sí, sí Ah, sí, estamos ya Madre mía, tú Escucha, escucha, como nos vayamos de aquí No volvemos a la nave, no la encontramos en la vida Vale, nos sigue guiando a alguien Ah, pero no nos puede guiar porque no tenemos walkie-talkie todavía Claro, por eso digo Vale, entrada principal Chicos, una hilera, sujetadme la mano Vale, pone entrada principal por aquí ¿Dónde? He sujetado la mano Bajamos, bajamos, que vuelve diciendo que entra principal ¿Por aquí entra principal, bobos? No se te escucha Eh, eh, no os insultes, eh Me he perdido Es verdad, con el radar, usad el radar Split derecho Es verdad Vale, vale Y la nave, vale Corred como si fuese a ir al baño No veo nada, eh Pero si es que se subía por el otro lado Se subía por donde decía Vegetta Ya sabía yo Volvemos Es verdad, venga, volvemos No corráis, no corráis Le pone ship No se ve una vez Agárrame del dedo Así no te pierdes Eso no es el dedo, Lolito No lo entiendas Está pillado Ah, pero esto parece el mismo lugar de antes, ¿no? No, no, ahí no hay nada, Lolito Ya ha sido antes Ya había sido antes Pero no se sabe Vale, vale Vale, pues Entonces habrá que entrar por el mismo sitio Vale, pues seguidme Estaba por aquí Vale, entramos y cogemos el reactor otra vez Del tiro Bajad por aquí Yo te estoy siguiendo, Fargan La puerta La puerta de antes estaba por aquí Pero a Will ya lo hemos perdido Sí, ahí pone Mine en trance Vale, mira aquí, aquí Aquí están las escaleras de antes Aquí, aquí, aquí Estoy dentro de tu cuerpo, Fargan Vale, y luego Por aquí estaba una puerta Esta la habéis visto, Vegetta ¿Dónde estaba? Aquí, aquí A la derecha Por aquí Por aquí Por otras escaleras, ¿no? Por aquí a la derecha Creo que Will ha muerto, ¿eh? ¿En serio? No lo sabe ¡Está Will hablando por aquí! ¡Willi! 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 ¿Habéis subido? ¡Sí! ¡Habéis subido, sí! Hacia tu izquierda El muro hacia la izquierda Madre mía, tío Madre mía No, culpa tuya Si vamos los tres juntos Si faltas tú ¿Quién es? No, no, totalmente Tenías razón, tenías razón Que raro que no se haya dado la razón ¡Es el impostor! ¡MATADLE! Vale, chicos Por aquí, seguidme ¿Me seguís? No, ¿quién ha saltado? Aquí, 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 aquí Ahora sí Vale, Willi ya se ha perdido otra vez, creo ¡Willi, sube! ¡Chiquero, chavo! ¡Venid, venid! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mirad, venid! ¡Oh, mirad esto! ¡Ha encontrado la puerta! ¡Ya, Fargan! Pero es que Willi Ya sabes que es un culo inquieto ¿Vamos donde él o no? ¡Que está aquí! ¡Que está aquí la puerta! ¿Pero dónde? Es que hemos encontrado otro sitio Espectacular ¡Oh, Willi, aquí, puerta! ¡Fargan y yo hemos encontrado un sitio increíble, eh! ¡Sí, sí! Podemos volver ¡Aaaaaaah! ¡Willi! ¡¿Qué pasa, qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué es eso?! ¡¿Tiene un engranaje?! ¡Vámonos?! Bueno, pero... ¿En todo hay un engranaje en el sur? ¿Lo he cogido? ¡No, pero que podemos pillar más! ¿Dónde? Yo he entrado y he dicho un... ¡Claro que sí, sí! Creo que aquí quedan los valientes Los héroes Venga, vamos, Vegetta Dale, con dos huevos Con dos huevos ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos perdido a Vegetta Aquí chicos Creo que hemos perdido a Vegetta ¿Tenéis algo? ¿Eh? ¿Qué hay ahí dentro? Nada Pero Vegetta la he perdido Yo no sé dónde está Vegetta, se ha metido por la puerta esa Sí, está adentro Vamos a ver si pillamos algún objeto más Pero cuidado con los bichos, eh Voy ¿Willy? ¿Y Willy? ¿Dónde está Willy? Soy Willy Ah ¿Y Lolito? Hemos perdido a Lolito ¡Lolito! ¿Entramos a la de tres? Que entre Lolito mejor primero Es que yo ya he entrado una vez y... Y buf, no huele... Está muy cargado el ambiente ¿Pero podemos ir? Perfecto Cargale, venga, entramos Una, dos, tres No lo hagas Te lo he dicho Te he dicho que no lo hagas Sígueme, sígueme Pero y Lolito, y Lolito, tío Está adentro, está adentro Que no es posible Es imposible que esté adentro Sí, venga, entra Pues han muerto, han muerto Sígueme Sígueme, Willy Sígueme Vale Sígueme, mira lo que hemos visto Vegetta y yo por aquí ¿Me sigues? Creo que por ahí no podemos entrar porque hay un bicho enorme Mira, por aquí Encontremos una puerta secundaria A ver, ¿sabemos a qué hora... Eh... ¿Sabe la nave? Eh... No sale hasta que no lleguemos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fire exit! ¡Dentro! ¿Hola? ¡Bien! ¡Mira, mira! ¡Hay cositas! Vale, aquí estamos a salvo, ¿eh? Nada, pero ¿y qué hacemos aquí? ¿Seguimos? ¡Oh, está cerrada esta! ¡Eh! ¡Mira, tengo un arma! ¿Pues es un arma? ¿Me te ponía algo de recogerla? Sí, le he dado a la E y la he recogido ¿Dónde está Vegetta y Lorito, tío? ¡Eh! ¡Vale, vale, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sigue? Espera, espera No me deja correr más La sensación del audio es espectacular, ¿eh? Es increíble ¿Puedes correr infinito? Yo no puedo correr infinito, ¿eh? No, no, no ¿Dónde estás? ¡Te he perdido! Eh, aquí, sígueme y vos Te veo ¿Willy? Clic derecho para ir a la nave Sí, pero... ¿Por dónde has bajado? Pues no sé dónde estoy ¿Cómo has bajado? ¿Willy? 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 No, Willy ¿Cómo he suelto esto? ¿Willy? Vamos a mirar las pantallas Uy, eso rojo creo que es malo, ¿eh? ¿Willy? ¿Willy? no se que es eso, pero eso da mucho miedo eso sonido, da mucho miedo ostia como se cierra la puerta que cojones, me ha matado un bicho dentro de la nave hay que cerrar la puerta como se cierran las puertas veras Willy Willy lleva dos horas criticando el juego atentos pues como vaya la nave se va a llevar una sorpresa en la nave vamos a dejarle, vamos a dejarle vamos a dejarle que vaya la nave si lo he dejado presionado es una peonza se esta cabreando vamos a ver el proceso del cabreo de Willy atentos es de noche, es de noche no, ya va a despegar la nave sola ah, me lo ha dicho a mi que asco de juego es, es, es horroroso tio quien, hay que decir ya se va la nave me has perdido el barco al arro Willy se ha quedao ahí abajo y yo muerto dentro de la nave hombre Willy madre mia tio me he perdido, es vergüenza Willy, mejor que no hubiera llegado a la nave porque por la noche me ha venido un monstruo, a la nave y me ha reventado, ¿eh? Escucha, Willy, está súper gracioso verte cuando estás muerto porque te escuchábamos y te estabas cabreando muchísimo con el juego. Bueno, no pasa nada, chicos. Hemos recogido bastante chatarrita. Venga, vamos a darle otra. Es que es malísimo. ¿Es malísimo o no es malísimo? Pero la hemos perdido. Espera, espera. Chicos, 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 store. Espera. Vaya, perdón. Le he dado. Ahora lo puedes mirar. A ver si vamos a un planeta soleado, tío. Un planeta soleado y con... y sin nubes. Que se vea el cielo y el suelo, por lo menos. Este es bueno, este es bueno, este es bueno. Cuidado, mirad lo que hay, mirad lo que hay en el cielo, chicos. Mirad. Hay cosas volando, ¿no? Hay cosas volando raras, ¿eh? Rare-te, este juego. Vale, es el mismo lugar de antes, así que ya lo conocemos. Vamos por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Hay agua, hay agua. Cuidado. Cuidado, cuidado que te ahogas. No es el mismo lugar, ¿eh? No es el mismo lugar. Oro parece y plata no es. Exacto, está aquí igual. Esto de procedural... Será la cueva. Poco procedural, ¿eh? Supongo. Venga, vamos, chicos. Aquí, vale, chicos. Ok. De acuerdo, cuidado cuando entremos. Vamos todos juntos y corremos todos juntos. A la de tres. ¿Dónde corremos? ¡Una, dos y tres! ¿Dónde corremos? ¿Dónde corremos? No, no. Pero, espérate, no hay que correr. El tema es que cuando pillemos la primera pieza es cuando salen los bichos, creo. Mientras tanto, no. Pero si hemos pillado... ¡Ah! Vale, pero la cosa es llevar varias piezas, ¿sabes, chicos? Claro. Es decir, irnos de aquí con varias piezas para vender. Vamos zona por zona, zona por zona, venga. Mirad aquí, aquí hay una salita. Aquí hay algo seguro. A pesar de aquí derecho y os pone aquí ahí... Sí, 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 ya le estoy dando. Eh, mira, aquí hay una cosa. La tengo, chicos. Vale, pues ahora cuidado. Ya está. Ahora es cuando vienen los bichos. No, no, no necesariamente. Pero entonces no podemos ir cada dos por tres a dejar cosas. Vale. Exacto. Yo voy a ir llevando las cosas, ¿vale? Vamos a dejar arriba. No, pero es que luego se va a perder. Luego te vas a perder. Déjalo todo aquí tirado. Dale a la G. Dale a la G. Ahí. En la puerta, ¿no? En la puerta. En la puerta de fuera. Exacto. Recopilamos y luego recogemos. Perfecto. Listo. En la puerta de fuera. ¿Dónde estáis? Julio, ¿dónde estás? Sí, sí, sí. Perdón. ¿Dónde estáis, chicos? Fargan, ¿estás conmigo? Sí, yo sí, pero no sé dónde han ido. Bueno, nos vale un pito. ¿Dónde vas a ir? Aquí están, Fargan. Tengo una metal sheet. Voy a dejarla. Vale. Vale, déjalo en la puerta y vuelves. Vale, chicos, hay que comprar. Uy. Enciéndelo. Fargan, mira. Enciéndelo. Enciéndelo. Qué susto. Pues así suena y así no. Yo prefiero que no suena, ¿no? Lo que suena es que no funciona, ¿no? Es que no hay luz, ¿no? Se ha cerrado la puerta. Dejamos las puertas abiertas. Dejamos las puertas abiertas. Hay que pendientes. Buscar, buscar más cosas para... Chicos, necesitamos, necesitamos una linterna, chicos. Sí, sí. Lo primero que... Vamos a comprar walkie-talkies y linternas, lo primero. Hay que conseguir... Hay que conseguir llevar la chatarra y terminar para pillar las linternas. No se ve, no se ve un pijo, tío. Estos juegos luego ya empiezas a equiparte y es cuando empiezan a volar. Ahora somos los típicos paraguayas que pillan constantemente. Exacto. Esto es como el ondas. Bajamos una planta, chicos. Vamos. Hay alguien que va muy rapidito, ¿eh? Saltad, saltad por aquí, sin miedo. Quitaos. Allá voy. Vale. Vale. Siguiente. Olé. Olé. Último. Olé. Olé. Verán luego para escapar por ahí. Va a ser la vez. Ya la ves. Pero por ahí podemos despistar al monstruo, supongo. Oh, eso es verdad, ¿eh? Eh, mucha luz allí, por allí hay gas. Sí, aquí hay, pero cuidado. Cuidado, hay un hueco. Venga, dale, seguimos. Pues esto es una mina, ¿eh? Vamos a abrir. Sí, sí. Litoral. Y hay otra puerta. Me he quedado encima. Chicos, hay una maquina aquí. ¿Qué, Willy? Tú simplemente es clupear. Venid por aquí. Satarra, sí. ¿Satarra? No se. No se. Voy yo. Wow. Entro. Siempre tiene que haber un héroe. Siempre tiene que haber un héroe. No se. Es lo que hay una. Chicos, chicos. Aquí, aquí, aquí hay un objeto. Lo tengo. Vale, pues llévalo a la puerta. ¿Dónde está la puerta? Ni idea, pero tú llévalo. No, yo creo que deberíamos ir por 500. Willy sabe volver, Willy se orienta bien Venga Willy ha muerto chicos Ha caído vacío creo No Pues si que se orienta bien Willy se orienta bien Willy se orienta bien Esta es la mano Esta es mi chaval No me extraña que no le gusta el juego la verdad They are been Se orienta bien pero es verdad que no ve bien Lo negro sabes Но si eso no lo ve muy bien Espérate que nos estamos riendo pero ahora tengo que cruzar Para allá Bueno este no hace falta saltar Uff Uff Venga vamos Lolito covid Bien 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 Y ahora subimos Ahora era hacia arriba ¿Sabes que si nos estamos confundiendo en el sitio Willy no dirá ¡Soy bobo! ¡Por ahí lo ves! Vale, déjalo fuera y ven ¿Hay tres piezas? Sí, exacto, vamos Venga, vamos Yo haría un viaje único, es decir, este y volver Y vamos a por Willy Yo haría este y así que nos den el dinero, al menos Claro, claro Chicos ¡No, no, no! ¡Metáis en el agua! ¡Me he metido! Se está inundando, se está inundando esto por la noche, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que correr, hay que correr a la nave ¿Puedo nadar? Corramos, corramos Creo que este planeta se inunda ¡Aquí hay una izquierda! ¡Es verdad! ¡Ostras, que me ahogo! ¡Vamos, vamos, rápido, rápido, chicos! ¡Deprisa! ¡No se si podemos llegar, eh! ¡Aquí, aquí, a ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos! ¡Lo siento! ¡Cómo salgo, cómo salgo! ¡Madre mía! ¡Qué felicidad! ¡Eh, cómo habéis subido, chicos! ¡Hand full! ¡Hand full! ¡No, no! ¡Tengo las manos llenas! ¡Tengo las manos llenas! ¡Decídme algo bonito! ¡Decídme algo bonito, lo sabro! ¡Acércate y salta! A ver si así puede subir ¡Decídme cosas bonitas! ¡No puedo saltar con todo esto! ¡Pesa mucho! ¡Puedo saltar con todo esto! ¡Puedo saltar con todo esto! ¡Espera, espera! ¡A ver si puedo pillar lo de aquí! ¿Lo puedes pillar? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo puedo pillar! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Vale, Lolito! ¡No veo, chicos, chicos! ¡Que me habéis dejado encerrado! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos todo! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ahora! ¿No? ¡Starship! ¡Sí! ¡Sí, dale! ¡Para que guay guay a Willy y nos explique con la... ¡Su experiencia! ¡Que nos explique su experiencia con el vacío! ¡Ah! ¡Qué broma, soy yo! Oye, habrá que vender esto, que antes no lo hemos vendido Ya, pero imagino que cuando acabas, eh... ¿Habrá algo, no? No sé, no tengo ni idea ¿Por dónde era? ¡Hola, Willy! ¡Hola, Willy! ¡Qué rápido ha llegado la nave, eh! ¿Os habéis enterado, eh? ¿Por dónde era? ¡Sí! Nos hemos enterado por dónde no era Gracias a ti ¡Eh! ¡Oye, pero hay que vender esto, ¿no? ¿O no? A ver... Sí, sí, esto... ¿Cómo se vende esto? ¡Cállate, cállate! ¿Qué están hablando? ¡Lo apagamos! ¡No da igual lo que diga! ¡Jajaja! Vale, chicos... ¿Qué hacemos esto? Pero entonces... Dice que la gente que pongamos Moons... Pon Moons... M-O-O-N-S... Lo he puesto, sí. ¿Y ahora qué? ¿Sabe el nombre del planeta, Maguasini? No... No... Ah, mira... Stormy... No... Hay diferentes cosas, ¿sabes? Puedes comprar... Mira si puedes comprar a la linterna o algo... Hay que ir a la company para... Para vender todo, Fargan... ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir, Willy? Planeta company, ahí dicen... Ah, vale, vale, vale... Lo primero vendré... Lo pongo... Eh... Moons... Vale... Y company, ¿no? The company, aquí... Vale... Please confirm... Sí... Sí, confirma... Yes... Con... A ver, hay que poner confirm... Joder, macho... Confirm... ¡Listo! Ahora, ahora... ¡Bien! ¡Vamos! a vender a vender a vender vale 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 lo tenemos vale y ahora que ahora pillar cada uno cositas y vamonos ah vale pero habra que darle a iniciar no? para llegar seguro seguro ahi pone gordion vamos a gordion como? ahi lo pone pero entonces a ver voy a abrir aqui eh no se puede abrir esa es la orbita la palanca la palanca esta? ya estan ya se murieron la palanca no no si 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 me han dicho que si eh vale ahora si no? esto esto es no? si mira aqui es ole yo no llevo nada para vender willy? willy ha muerto de nuevo vendid vale bien bien vamos ole por favor not holding items que significa eso? no tenemos nada en la mano que venga ah vale vale que suena? muchas veces el timbre dale ah que se lo ha llevado y el dinero? 79 ya esta vale vale pues ahora vamos a ver que tenemos para comprar no? 79 con 79 poco no? si 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 hombre no sabemos como esta la economia perfecto vendido a ver como esta la inflacion como pone la tienda vegeta? store vale pues compra algo fargan store walkie talkie cuestan 12 las flashlight 15 no no flashlight no porque flashlight son las linternas? pues si flashlight vale como 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 toma pillarla a vosotros pillarla vegeta tu que a ver si sabes manejar el ordenador hay un easter egg si le das muchas veces a la campana a ver walkie compra compra 4 vegeta 4 4 linternas si confirma que toque si dice muchas veces le has tocado 3 no tiene buena pinta el easter egg eh vea willy dale que no que no que tiene pinta de ser una troleadita eeeh store flashlight compra 4 vegeta pero vamos a ver fargan dime dime vegeta no que sabes que esto es complicado comprar tienes que ir uno en uno creo lolito vale lolito porque esta sonando lolito ha tocado el timbre eh lolito hay una fiesta ahi eh que suena que suena hay una fiesta aqui pero donde estan? se ha ido alguien en un cohete lolito? creo que lolito se ha ido en un cohete disparo para arriba y ahora miralo lolito ah no no que eso creo que es lo que hemos comprado es esto es esto ah que es la musica del drop pero ni nada eh si esta en el suelo la tengo no pero solo has comprado una? si mira pero compra 4 vegeta a ver a ver quien puede comprar mas por favor yo no se como va vale willy willy tienes que poner esto store store en el este vale a ver store y luego escribes y luego escribes flash light como suena? no como se escribe ya ya pero con la mayuscula y eso chicos creo que esta trolleando a ver si a lolito se le vea F L A S H chicos lolito esta aqui lolito? donde esta? confirme ordenti vale 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 creo que viene eh willy compra la tuya compra la tuya para que venga ahi viene la de fargan si vale 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 barra store donde esta lolito? aqui ven fargan mira ostia si cayo en el easter egg eh lolito ha caido en el easter egg parece ser vale lo tiene ya no fargan? si ahora ahora las has comprado? comprarle una lolito anda para que tenga el tambien cuando venga si vamos a comprarle joder pero comprarle una no es un por saco esto eh a ver joder a lo mejor despues de poner flash light puedes poner 4 a ver no se eh hombre ya no ya no venga venga vamonos que lolito quiera jugar espera 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 que he comprado una lolito he comprado una lolito he comprado una lolito yo la recojo vale vamos chicos pargan que estamos esperando a comprarle un lolito por favor madura vale pues me voy si pargan que lo perdimos todo no venga de nada lolito no que va con bateria va con bateria la esta tu venga vamonos siguiente planeta venga vamonos y cual le doy a lolito con la tocada no no le de la tocada vejeta no hombre no que tonteria si no la tocada es la que tengo aqui colgada esa se la puedo dar vale a donde vamos dale tu dale sin miedo es que no se como va ah que se puede recargar en la nave fargan me dicen ah aqui pero necesitamos una bateria no no ya esta no requiere battery power vamos hola no me no me he caido muy bien que ha pasado? que has hecho? que has hecho? que has hecho? aaaaaaah 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 no se vamos gastar dinero de la cuota no se vamos gastar dinero de la cuota no se vamos gastar dinero de la cuota sois bobos sois bobos que habéis hecho? hola que tal? que hemos hecho? que habéis hecho? alguien ha abierto la puerta o algo en marcha? no es que no hemos llegado al objetivo como no hemos llegado al objetivo nos mandan a tomar por culo que objetivo? vale un objetivo de profit supongo exacto hay que llegar a un precio cago en la leche y espera tio ya teniamos la linterna no lo puedo creer vale veis esto? si si veis esto de aqui? pues esto es lo que hay que llegar de 0 a 130 en 3 dias si no llegamos en 3 dias vale no me veo preparado para ello todavia eh? vale vale chicos podemos de sobra eh? donde va ese chico? lleva para alla ya esta Willy se ha ido Willy ya lleva 3 ya sabemos como se hace todo no? pues venga venga lo dejamos lo dejamos en la puerta y luego cada uno va con una esta vale? exacto exacto nos dan 75 por pieza mas o menos asi que nada lo tenemos ya no no ya somos profesionales Fargan somos profesionales un poquito menos eh? venga dale 1,2,3 1,2 a ver aqui ya no ni lo cogemos en esta nos separamos yo voy por la derecha lo dejo fuera estamos muertos genial yo no me separaría eh? es que sin linterna tio esto es imposible tio no es imposible si te guías con el corazón usar el escaner use the ship computer terminal to access use the ship computer terminal to access use the ship computer terminal to access segure tu vale es decir con la computadora del ordenador puedo abrir las puertas que están cerradas ahh oh y no puedes alumbrar con la computadora no no eh aqui hay algo chicos aqui en lo alto ostras no pero acordaos esto es lo ultimo total 36 por esto total 36 eh? vale pues mirase por aqui hay una puerta chicos vamos por esto y esto no sabemos el valor vale eso no lo sacamos todavia esto es lo ultimo nos dijeron vale seguimos avanzando Willy que devuelva a ver con que consigáis una maldia vague porque ya somos 4 pues entonces ya esta el reactor el reactor aqui tengo aqui tengo pillado el reactor y nos vamos va vale vale esperadme 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 que pillo el reactor esperadme un segundo tira vegeta por dios huye 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 corred vinsensatos vámonos corred corred nos vamos nos vamos nos vamos dios que buenos somos no puedo saltar chicos tengo un problema chicos chicos no puedo saltar con el reactor espera que se te recupere yo tambien me he dejado una u ogni chicos pillar esto pillar esto vale dameloTIramelo lo dejo aqui con la G y desde ahi lo podes pillar ¿No lo puedo pillar? Sí, sí, agáchate y píllalo Fargan, ¿no lo puedo pillar? Suéltalo, suéltalo en el suelo Espera ¿Por qué no saltas? Porque no podía, estaba agotado Vale, vamos, chicos A vender, pon el planeta ese Fargan, contemos cuántos somos Tuyo ¿Qué le ha pasado a Willy, no? ¿Qué le ha pasado? Arena movilidad No me lo puedo creer No me extraña que critique el juego, la verdad Se ha un tío Como el Titanic, tú Vale, nos vamos Pero no deberías haberle dado aquí ¿Por qué? Porque tenemos que vender esto, si no lo perdemos Si nos vamos a otro planeta, a ir el tirón No, no, no No, no Tienes que poner el planeta de antes Lo que hayas hecho antes para vender No, no Se acumula, se acumula Sí, 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 se acumula Sí, me están diciendo que sí A ver ¿Me oís, chicos? Sí, ya te oímos ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, Willy Pero una cosa El juego, creo que vale lo siguiente A ver que no diga gente en el chat Solo se puede vender El tercer día Ah, amigo O sea, que hay que recopilar cosas Y después venderlo todo junto Sí, vale Estamos en el día dos Venga Vale, de momento tenemos bastante pasta Creo yo Sí Yo creo que con otro día más El tercer día nos equipamos Porque nos da más dinero Y tenemos otros tres días Y así como que es un roguelite De esto, ¿sabes? Vale, vale, vale Vale Perfecto Si estáis sucios, cambiaros el traje No ¿Dónde está el traje? Ahí, te lo puedes cambiar Ya está Vale Eh Siguiente sitio o qué? Eh Pues ya estamos Ya estamos No, no, no Ya lo ha dado Vegetta Hemos empezado Por eso estás tú aquí Claro Ya está No, no, toques No he entendido nada ¿Cómo? Vamos Siguiente sitio Sí, sí Día dos Cuidado con dónde pisáis Vale Tiene Willy No, no Que no puede parar Patrito, ¿vale? Como mira los recuerdos Que dejad que vaya Willy primero Que suelo encontrar todas las trampas Vale, tíralos Pero una cosa Si conseguimos, por ejemplo, linterna Si eso Si ya morimos Para la siguiente partida No se nos acumulan Pues No lo sé La verdad Por aquí hemos venido Willy y yo antes Si no había mucho Pues hemos estado viendo Desde el cielo Uy Aquí, aquí, aquí Por aquí es menos peligroso parece Aquí hay un parkour Mejor de hacerlo Tengo, tengo algo Ya tenemos una de esta Chicos, aquí, aquí Aquí hay otra cosa Vale, pues ya tenemos casi cuatro Ya tenemos casi cuatro Falta el reactor solo Vale, dejémoslo en la puerta de arriba Chicos, dejémoslo ordenado arriba Para cuando salgamos No, pero vamos a poner reactor Y nos vamos, ¿no? Pero es que vamos cargados Un momento Un momento, aquí Aquí pone algo, ¿no? No, pero que se puede abrir Algo Se abre y se puede abrir No, pero pone Steel Willy Yo dejaría esto en la puerta, ¿eh? Vale, vale Ya, ya, está aquí, ¿ve? Venga, vamos ¿Caduro tiene una cosa? Sí, sí, sí Yo sé Yo no Vale, lo he dejado aquí Pues ve detrás de mí Y cuando muera lo llevas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, creo que tengo que hacer el parkour Falta el reactor, ¿eh, chicos? Creo que voy a hacer el parkour Para intentar Si tu corazón te dice que lo hagas Hazlo Si tu corazón te lo dice Hazlo Oh, oh, oh ¡Lado! ¡Lado en mareo! Hemos perdido a Vegetta Ya no podemos recoger cuatro cosas Así que yo me iré a la nave Venga, vámonos ¿Hay daño por caída o no? Pues tiene pinta Porque Vegetta se ha roto las piernas Y se tira Ay, Dios mío Nos ha matado No hay daño de caída, ¿eh? Sigue ahí El que se lo diga a Vegetta Si hay daño de caída Hombre, acabamos de ver a Vegetta Con un daño de caída espectacular ¿Qué significa que me quede en rojo? Pues que está Que hay daño de caída Claro Claro Que te has caído para dentro Las cosas pequeñas podemos llevar cuatro De las grandes solo una ¿Esto es pequeño o grande? Eso es pequeño Déjame ver si puedo llevar Tira esto Eso es pequeño Porque lo llevas en una mano Esto pone hands full Aquí Con esto Amigo No se hubiese quedado para más, ¿eh? Pues sí Oh, madre mía Esto parece que tengamos diógenes Vale A ver, yo creo que con todo esto Y lo que pillemos A nuestro tercer día Ya es para vender, ¿no? Claro, es que Lo que vamos Lo malo es que solo tenemos un día más, ¿eh? Ya Para descansar Cerrar las puertas Que nos vamos volando Bailemos en son En honor a Vegetta, bailemos Venga En honor a los caídos Literal Pone que Vegetta ha sido el más vago Y yo he sido el más paranoico Genial ¡Ao, que he muerto! Hola Vegetta, ¿qué tal? Buen salto, tío Hola, gracias, chicos Escuchad, escuchad Que me dicen Que tenemos cuatro huecos Que hay veces Que podemos coger Cosas pequeñas Sí Y las grandes Para el último Vale Sí, sí Lo hemos visto Lo hemos visto Venga Tercer día, chicos Lo podemos conseguir Vamos Cambiaros el traje Que oléis Es verdad Es verdad Antes muerto Que sencillo Vamos Cuidado con esto, ¿eh? Que tiene pinta De haber movilzas Cuidado Arena movilzas puede haber aquí, ¿eh? No hay arena movilza ¿Por qué ha muerto antes? Antes es porque Me dio un golpe de calor Oye, hay mucha escalera por aquí Igual hay más Aquí, aquí, aquí Venga, pero vamos Más vale malo conocido Que bueno por conocer Venga Aquí Es un cagao Estamos aquí Chicos Aquí, aquí ya vamos Entrando Tengo pieza Tengo pieza Tengo pieza Vale, esto está muy oscuro Venga, tira a Willy Para adelante Sin miedo Te ría, ¿no? Ese es el más importante Parkour aquí, Vegetta Dale No, no, ya aprende Ya aprendí Este parkour es de novatos Este es muy simple Sí, este la verdad Que va a ser Este es tu Fargan Yo voy a pillar piezas por aquí Vale, muchas cosas aquí, ¿eh? Chicos, aquí necesitamos ayuda Vegetta Necesitamos tu parkour ¿Qué? Sonido de bodas Toma Que el que quiera que lo pille Eh, fijaos Tengo una llave No, pero esto se vende Esto se vende Se vende guay, ¿eh? Sí, mirad Tengo una llave Sí, claro Vale, Vegetta tiene una llave, ¿eh? Venga Otra cosa más, chicos Llevo dos cosas ya Vale Vale Ah, que se puede hacer por ahí encima Oh, mucho más fácil ¿Dónde va a parar? ¿Por dónde? Por aquí arriba directamente Es decir, así Y saltas Y por aquí Vamos a seguir esperando el clip, ¿eh, rapa? Tengo dos cosas, chavales Tengo dos cosas Yo un anillo de boda Nosotros una llave Hostia, menudo anillo, tú Este, esto vale pasta Esto vale pasta Esto no podemos perderlo, ¿eh, el anillo? Ya ves Pero, ¿por qué vais para lo oscuro? Teniendo algo tan bonito y luminoso como eso Lo habéis tenido por aquí Lo habéis tenido a los claritos, ¿no? Sí, pero esta puerta no la has abierto Esta puerta no la has abierto, Lolito Mira lo que hay aquí No, no, aquí no he estado yo Aquí no he estado yo Mira, mira, mira Chicos, en este Y botellas Y botellas No puedo llevar el reactor, creo, ¿eh? Si llevo el anillo Vale, no tiene cosa Tira el anillo, que lo pillo yo No va No puedes, si tú vas con las manos llenas Tú vas con las manos llenas Es verdad Alguien que lleve poca cosa Alguien que lleve poca cosa Willy, ¿qué llevas? Puedes, puedes pillarlo Tú llevo dos cositas Pues toma, toma, toma Toma, pilla esto Que podrás pillarlo tú Y pillo esto Vamos A correr A correr Corred insensatos Por aquí Adiós Venga, chicos Sin miedo No hace falta de correr No corráis No corráis Que más de uno Más de uno se ha ahogao Corriendo Si es que al final Que mucho corre Poco aprieta Poco abarca, sí No pido la ayuda Es pronto para Pero bueno No he botado ni una Ostras Ostras ¿Qué pasa? Ostras ¡Langostas, langostas! ¡Dindon! 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 ¡Adelante! Chicos, a vender Con esto hemos Contraseña Vale, pues ya nos vamos, ¿no? Venga, vámonos Podíamos ir a por más Podíamos ir a por más Ahora cogemos las cositas Que con esto he sobrado, creo yo Ahora cogemos las cosas Sí Y las vendemos Nos equipamos Así que este run Sería mejor equipados Venga, vengale Vale, dale Vengale, vengale Vale ¿Y ahora qué? Ya le hemos dado a esto A vender, a vender, a vender Vale, vale Ahora, ahora Oh, sin fallecimientos, ¿eh? ¿Nota? Wow Uy, pero todavía Sí, sí ¡Ojo! Cero días Pero no hemos vendido Estamos muertos, chavales A ver, a ver Hay que ir a vender Hay que vender a la company Corre, corre Dale, dale Dale a la company Le pone Willy Le está poniendo Willy Sí, sí, sí Por lo que nos expulsan, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era story, ¿no? Story y después company O algo de eso Sí Moons Moons y company luego Moons y luego company Moons company ¿Qué está pasando? Se mueve Este es, este es, Gordion Este es, dale Le doy Le doy, ¿eh? Dale, dale Pillas cositas aquí Vámonos Se vienen cositas Llegando a Gordion ¡Vamos! ¡Vamos! Lolito, toca el pito muchas veces De eso, el timbre Eh... No Vender ustedes No, no, no puedes dejar más tocar Una vez, una vez Una vez ¡Fargan, Fargan, Fargan! No, que nos cobran, tonto ¿Cómo que nos cobran? Que cobras ¿Nos cobran por cada pitillo? Cuidado, eh Vale, se la llevamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Más, más 216, eh Venga, venga Vendemos, vendemos Vamos, que cumplimos Ahora sí Pero cómo ¿Cómo? Pero pillar esto, vos Pero es que no Vamos ¿Por qué lo estáis dejando ahí tirado? Pero por qué no cogeis cosas De que hay en la nave Estoy pillando ¿Queda más o qué? Muchísimas Venga Venga Toca el timbre ya Toca el timbre Dale Una vez Pues ya está todo en teoría Esperaos, esperaos Dejo esto también No puedes ya No, cada vez ¡Eh! Ah, pues No vendan todo, dice ¿Que no vendamos todo? ¿Por qué? Como que no, todo ¿Qué suena? ¿Que suena? Se lo ha llevado, eh La llave no Ay, que la llave servía para abrir puertas Dios ¡Vamos! Vale, Vegetta Antes de irnos Antes de irnos Compran las linternas Vale Compran el tirón 4 A ver si puedes Willy Compra 4 si puedes del tirón Willy ¡Mirad, mirad! ¡Dios! Lo hemos hecho increíble, mira 624, eh Madre mía Tenemos para seguir viviendo Bien, bien, bien Vale, vamos Pide 4 del tirón Y vamos pillándolas Y te damos la... Y te damos la... Paguen la cuota ¡Eh! ¡Hay que pagar la cuota! ¿Cómo? ¿Y cómo se paga? Se está pagado ya, ¿no? ¡Eh! Nos la han restado, ¿no? ¿Ya? ¿O no? No, no Has comprado una esta ya, ¿no? Ah, es que la cuota Sube con los días Vale, voy a por la linterna esta Ves pidiendo Y la voy recogiendo Vale, creo que he pedido por 4 A ver ahora ¿Qué más? A ver ¡Sí! ¡Pide otra! ¡Pide otra! ¿Ha pedido 4? Solo han llegado 2 Está animado El cerco está animado, eh, Willy Solo han llegado 2 Solo han llegado 2, Willy Lolito no tiene Sí Porque Lolito... Aquí hay algo, eh He encontrado algo, chavales ¿En qué? Mira, mira Como en el mundo más Ostras ¿Creéis que lo mejor es bajar por ahí? Hombre, si esto está aquí es para algo, ¿no? No va Dios, ¿tú qué es? ¿Qué? No veo buena idea estar aquí Salta, eh, chicos ¿A qué hago? Eh, sí ¿Qué es esto? Journal entry Nah, es una especie de coleccionable Es un easter egg Salta, salta, salta Fargan para afuera Sí, sí, ahora voy ¿Qué puede pasar? ¿Qué te puede pasar del agua? ¿Qué puede salir mal? Creo que Willy ha comprado Y ha comprado otra cosa Y se ha ido a la nave Vale, he comprado, he comprado cosas ¿Has comprado? Vale, una cosa Eh, hay housing, eh ¿Qué? ¿Qué ha comprado? No ha bajado mucho el dinero, eh Así que no sé qué ha comprado Que pobre ¿Qué has comprado? Amarilla, de pros Y una pala ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, nos vamos Nos vamos Venga, vamos Lolito Lolito está en la nave Lolito, ¿qué haces aquí? Estaba mirando Que se puede comprar ¿Y mi linterna y eso? Toma, Lolito, tu linterna Gracias ¿Ahora cómo se paga? ¿Cómo se paga el profit, gente? Bueno, de momento estamos bien con esto, ¿no? ¿Tú no tienes linterna, Willy? Yo sí Uy, esa linterna Eh, 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 esa es la pro ¿Por qué yo tengo una de mi linterna? ¿Por qué no se ha evitado las verdes? He comprado cuatro He comprado cuatro A ver si lleva tuya, Vegetta He comprado una linterna normal Chicos Escuchadme He comprado una linterna normal He comprado otra linterna normal Y de repente me han dicho ¿Había que gastárselo todo? ¿Qué? Sí Por lo que se ve, sí Porque no hemos quedado sin nada Somos bobos, tío De verdad Sois bobos La radio ¿No había que gastárselo todo? Había que gastárselo Y no lo hemos gastado Claro Y encima nosotros con linterna Está en el monitor ¿Dónde está el monitor? La tienda La radio, BG A ver, lo bueno es que si alguno de ellos muere Lolito le podemos robar la linterna, digo yo Me dicen que se guarde el dinero Lo que pasa es que en la primera ¿Sabes? A lo mejor cuando empezamos No Hasta que no acabemos No volvamos a tener el dinero ¿Sabes? Lolito, compra linternas Como si no hubieras mañana Las compras las hace Lolito A partir de ahora Cambien de luna Nos dicen que cambiamos de luna Willy, cambia de luna, por favor No, espera, espera ¿Qué he comprado? ¿Qué he comprado? Pero ahora no ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no se abre esto? Porque estamos volando Ah, pues he comprado la linterna Bueno, se habrá quedado en el espacio Sideral Otra Tcha hey Corey Tcha 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 Gracias.